Vallenato para el recuerdo Ahí le va Morenita tú me tienes consentido Me perdonas si me vuelvo pechillón Morenita tú me tienes consentido Me perdonas si me vuelvo pechillón Ay mis momentos son más felices contigo Y tus besos para mí son lo mejor Ay mis momentos son más felices contigo Y tus besos para mí son lo mejor Yo te quiero con el alma negra linda Porque sé que tú naciste para mí Ay yo te quiero con el alma negra linda Porque sé que tú naciste para mí Y el amor que tú me brindas significa La pureza y el amor que yo te di Y el amor que tú me brindas significa La pureza y el amor que yo te di Se acabaron las tinieblas de mi vida Ya que el cerro se ha convertido en sabana Se acabaron las tinieblas de mi vida Ya que el cerro se ha convertido en sabana Ahí ya llegó la mujer que necesitaba El aliciente para curar mis heridas Ahí ya llegó la mujer que necesitaba El aliciente para curar mis heridas Hay ni cosa más bonita en esta vida Que querer con todo el alma a una mujer Hay ni cosa más bonita en esta vida Que querer con todo el alma a una mujer Oye Tony Guerra, que sabroso viejo Pero es más bonito si el hombre llega a saber Que lo quieren con el alma y de por vida Pero es más bonito si el hombre llega a saber Que lo quieren con el alma y de por vida ¡Ay carajo! Escuchas líneas de acordeones Por los 104.3 En el FM ¡Ale a ver! ¡Rafael Chiqués! ¡Un abrazo para la ranquilla! ¡Hola! Morenita de mis amores Yo quisiera darte un consejo Morenita de mis amores Yo quisiera darte un consejo Que ya me estoy poniendo viejo Y todavía no estás conforme Que ya me estoy poniendo viejo Y todavía no estás conforme Que a ti te matan los celos Y eso aburre mucho a los hombres ¡Motor! ¡Motor Gustavo Molina! ¡Motor Gustavo Molina! Tú me vives mortificando Siendo yo tan bueno contigo Tú me vives mortificando Siendo yo tan bueno contigo Por andar con tantos resabios Te vas a quedar sin marido Por andar con tantos resabios Te vas a quedar sin marido Y después vas a andar llorando Con el corazón afligido ¡Motor Gustavo Molina! Le vivo sacando canciones Para ver si así la corrijo Le vivo sacando canciones Para ver si así la corrijo La aconsejan hasta los hijos Y todavía no se compone Tan dos años de estar conmigo Y no entienden mis condiciones Componete mi cariñito Que si nosotros nos dejamos Componete mi cariñito Que si nosotros nos dejamos Los que salen perjudicados Son esos pobres muchachitos Los que salen perjudicados Son esos pobres muchachitos Ay, nos va quedando juntico Que todos salimos ganando Línea de acordeones Con Josué Díaz Hay una mata de linda trinitaria A donde paso Mis horas más hermosas Allí recibo Los besos de mi amada Y mi alma enamorada Se siente más leñosa Ay, sus florecitas Me tienden una alfombra Cuando la brisa La riega por el suelo Si el sol calienta A la hora que yo llego Con su verde ramaje Me da más renazada Allí en el mundo Bonitas flores Que adorna siempre Muchos amores Pero es más linda La trinitaria Que adorna el patio De mi adorada A mí me suena A mí me suena A mí me suena Que traba ganó una vieja Jopa Sí La trinitaria Es la flor de mis amores Bajo su rama Me siento emocionado Muchos amigos Que me han acompañado También se han inspirado Con esas lindas flores Ay, yo siempre sueño Con ese patiecito Tengo razones Para quererlo tanto Allí me espera Sonriente mi amorcito Y en ese patiecito Nací este mundo Allí en el mundo Bonitas flores Que adornan siempre Muchos amores Pero es más linda La trinitaria Que adorna el patio De mi adorada Que adorna el patio Que adorna el patio Que adorna el patio Yo escucho línea de acordeones Ay, déjame, señor pendero, con una botella de cuantelón Tiene de cualquier licor, que yo le vengo a pagar mañana Y me gusta que tengo ganas, tengo la carne apreciando el día Porque tengo la alegría, que me parece que no es normal Y me gusta que tengo ganas, y me gusta que tengo ganas Ay, déjame, señor pendero, con una botella Ay, déjame, señor pendero, con una botella Ay, déjame, señor pendero, con una botella Música Déjame sentarme aquí, yo también siempre estoy en la clase Que la vida es un instante, que me dio de dos eternidades Y hay que desafiar los males, que con los baños mismo estoy haciendo Y yo seguí diciendo, mis amarguras y mis alegrías Pero primero mis alegrías, personas que me quieren bebiendo Pero primero mis alegrías, personas que me quieren bebiendo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los compositores también suenan en línea de acordeones Abórreseme si quieres, abórreseme si quieres Que por eso no te voy a echar al olvido Sé que el odio que hoy me tiene, sé que el odio que hoy me tiene Mañana se va a convertir en cariño Yo tengo que verte alegre, muy felizmente conmigo Yo tengo que verte alegre, muy felizmente conmigo Y colmada de alegría tú me dirás, que lo que antes te decía yo era verdad Y colmada de alegría tú me dirás, que lo que antes te decía yo era verdad ¡Gracias! 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 En línea de acordeones se escucha un rey vallenato ¡Gracias! En línea de acordeones se escucha un rey vallenato Nuestra vida es un camino en el cual nos encontramos viajando Siempre, siempre meditando para dónde es que se va De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar Quizá no vale la pena sufrir amarguras y tormentos Tantos acontecimientos para tener que morir De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene Uno que pensar Tantos acontecimientos para tener que morir Yo no sé si es el destino, señores, el tema de nuestra vida O tal vez serán mentiras para llenarnos de temor De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar Y me vivo preguntando si son importantes los placeres Y los vicios que uno tiene, y no encuentro la razón De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar Vallenato para el recuerdo Para el recuerdo ¡Gracias! 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 Voy a cantar este son Para dos buenos amigos Que se sienten conmovidos Que se sienten conmovidos Por la fama del cantor Les doy con sana intención Este saludo sincero De un honesto compañero De norte y hoy fronterizo Para Consuelo y Calisto Para Calisto y Consuelo Para Consuelo y Calisto Para Calisto y Consuelo Para Salado y Calisto y Consuelo Para el cantor de Valencia Es el segundo cantor Un saludo con calor Este cantor de Fonseca Es una versión tan cierta El que yo nací en mi muya, Dios yo que dejé la juda, que por mi honor y mi nombre Todo sea Francisco el hombre, pues nace en la tierra suya Todo sea Francisco el hombre, pues nace en la tierra suya ¡Adiós! 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 Y acá suelo de Molina, tan bien le tiendo mi mano ¿A qué dice que un verano no lo hace una golondrina? Es una mujer muy digna, esa verdad quien la esconde Pero le faltan razones, y son razones muy grandes Que busque a Rita Fernández, pa' que le canten misones Que busque a Rita Fernández, pa' que le canten misones Ya me despido muchachos en forma alegre y contento Al considerarme objeto de personajes tan grandes Que en el folklore va a llenar, que es tal vez la primera Que estés de expresión sincera, como quien acude a un duelo Porque Calixto y Consuelo siempre tendrán la bandera Porque Calixto y Consuelo siempre tendrán la bandera ¡Adiós! 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 ¡Adiós!